De prioridad. Entonces, primero despachan los privados. Primero, la CFE está obligada a comprarle la energía eléctrica a las empresas extranjeras. En sexto lugar está la CFE. Entonces, ¿qué quiere la forma del observador? Que en primer lugar ponga como, insisto, prioridad a la CFE y sea la que a través de las hidroeléctricas despache la energía eléctrica, porque es energía limpia y de bajo costo. ¿Qué se podría oponer a eso? Bueno, pues ahora los grandes intereses privados se pueden oponer a eso, porque la CFE tiene la capacidad de hacerlo, pero está subutilizada. La infraestructura de la CFE simplemente para la entrega de un negocio. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Rocío Anale. Ahí les va. Sexto sitio, la hidroeléctrica, la de las presas, la que no nos está, la más barata, la constante. Y de ahí dijeron, pues ya después la térmica y carbón. Nosotros estamos proponiendo cambiar el despacho. Que primero sea la hidroeléctrica, que es constante, barata, después la nuclear, la geotermia, el gas. Entonces, en esta reglamentación que estamos presentando, estamos proponiendo cambiar el despacho. Que para esto no se requiere la ley, porque es una norma interna. Y cuando hicimos esta norma, se hizo en la Secretaría de Energía, se ampararon. Todos los privados se ampararon. Tengo más de mil trescientos amparos en la Secretaría de Energía de privados que se ampararon para que no se despache así. Y razón por la cual, pues nos llevó a tomar una determinación también para el ser el cambio constitucional. Los permisos, ¿qué nos encontramos cuando llegamos a este gobierno? Nos encontramos que el órgano regulador, que se creó, había entregado, ha entregado permisos por ciento treinta y dos mil megawatts. ¿Y qué significa esta cantidad? Bueno, esos ciento treinta y dos megawatts son tres veces más de lo que demanda la línea de transmisión. O sea, hizo un exceso. ¿Y por qué dieron tantos permisos? Porque era negocio para desplazar a la Comisión Federal de Electricidad y obligarla a que parara su generación y que el mercado estuviera ocupado por puros privados. Bueno, destacar, les digo que desde mi punto de vista es contundente la Secretaría de Energía con estas explicaciones, con estas informaciones. Yo creo que tendrían que nombrar la vocera sobre la defensa de la reforma eléctrica de López Obrador, porque hasta ahora, desde mi punto de vista, es la que con mayor contundencia y claridad la explica. ¿Y qué es lo que ha dicho sobre este aspecto? Que incluso los privados se ampararon cuando desde la Secretaría de Energía dijeron vamos a darle prioridad a la CFE y por eso metieron amparos. Y luego vino la reacción del presidente López Obrador, dijo entonces vamos por una reforma constitucional, tenemos que cambiar esto. No es posible que tengamos subutilizadas las hidroeléctricas porque además nos cuesta. Hay un costo económico cuando tenemos una infraestructura que no utilizamos. Entonces, al no utilizar esa infraestructura, se está subsidiando a los privados para que hagan un negocio. Y con el riesgo de en dónde queda la soberanía energética, porque claro, la intención final es lo que plantea la propia Rocionale, es desplazar por completo, es decir, al 100 por ciento a la CFE de la generación de electricidad y simplemente que los privados lo hagan. Pero imagínense, hasta podrían en un momento dado someter al Estado mexicano, hincar al Estado, chantajearlo. Además, empresas extranjeras. ¿Quién puede defender eso? Solo los que tienen un interés económico, porque es increíble que persistan. Y en el caso de la CFE, ya tenía la capacidad de generación de electricidad y de energía verde y barata, energía limpia. O sea, ese cuento que han utilizado es que utiliza carbón, la CFE. Bueno, México, de toda su generación de electricidad, solo el 3 por ciento es con carbón. Estados Unidos, 22 por ciento. Contamina mucho más que México. China, más del 50 por ciento. Entonces, que no nos quieran chamaquear. Nos quieren vender una de vaqueros para que sigan haciendo los negocios. ¿Y qué pasó? China, los 200 por ciento.